La victoria es el concernacion artitas, oh, babe, I know that it's a... ...¡Hey, hey! ¡Hey! Hijo mio Una terrible oscuridad ha regresado a nuestro mundo Igual que antaño, su intención es aniquilar todo cuanto amamos Pronto le haré frente Y puede que no regrese ¡Ahí están! ¡Ya vienen! Siempre he vivido por la espada He visto reinos Arter Y a valientes héroes morir en vano No ha sido fácil volver a confiar Tras haber perdido tanto Pero gracias a ti He conocido la paciencia La tolerancia Y la fe Disparad ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Anduin, ahora comparto tu convicción. La paz es la más noble de las aspiraciones. Pero para preservarla, debes estar dispuesto a luchar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!